¡Sacre'la, sacalo', sacalo', sacalo' ¡Ajala, Dios! ¡H hazme de verdad, fíjate! ¡A este le temienzan naranjas! ¡Anda calento, anda calando! ¡Déjame lo pagele! ¡Ajá está su datal de Dios! ¡Papita' mil, pita' mil, pita' mil, pita' feet at noch ¡Papita' mil, pita' mil, pita' mil, pita' ¡Hay un poder sobrenatural! ¡Hay un poder sobrenatural ya que está noche! ¡Un poder que se agarre en esta noche! ¡Hazme y me las Districtipps! ¡Lledgo la espumuleta de Dios y esta noche! Llénate del poder del Espíritu de Dios Pásame pa' acá Hay poder que se va Hay poder que se va Pero mira, mira Ay, pásalo Ay, Dios mío No se puede conceder No se puede conceder El poder de Dios Cierra tus ojos, te loco Cierra tus ojos, te loco Hay una propuesta La evangelista Ay, Dios mío Los que van a pasar por obra Los hombres del Espíritu Ay, mira, mira, mira Ahí está pasando Dios Pero mira, 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 mira Pero mira, ahí está pasando Ay, Dios mío, mira, mira Una doble pasión Una doble pasión Los jóvenes, levanten la mano los jóvenes Los jóvenes, levanten como no al cielo Ay, Dios mío Hay una gloria que va a atramarse Sobre los jóvenes Hay una gloria Que va a derramarse Sobre los jóvenes En esta noche Hóvenes que se van a levantar En estos últimos tiempos Y cabazaya En estos últimos tiempos Con gran poder Con gran poder Mira, mira Como Dios la está tomando ahí Hay algo sobre Mira, la sacó Dios La sacó Dios Ay, mira, mira, mira Hay alguien Hay alguien que va en esta noche Hay alguien que va en esta noche Que le abra la puerta de su corazón Al espíritu de Dios Al espíritu de Dios ¡Ay, Dios te saca! Queda que te toque Y Dios te saca Ay, mira, mira Él es quien te toca ahora Pero Dios te saca ahora Pero Dios te saca ahora Pero Dios te saca ahora Queda la, queda, queda clave, queda, queda Queda este oro Queda este oro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!